A veces ya no hay más Ceci, ¿qué se siente tener papá? Pues, bien, a todo dar. ¿Por qué? Pues, mi papá me enseñó a andar en bici, a patinar, juega conmigo, nos lleva a mi mamá y a mí de vacaciones, al cine, todo es muy chido. Él me ama y pues, yo lo adoro. Pues, no cambia mucho tener dos mamás, ¿no? Con ellas hago lo mismo que tú haces con tu papá. Aparte, ellas me quieren un short y yo las quiero muchísimo. Pues, sí, pero, a ver, son dos mujeres y, bueno, un papá es lo máximo. En buena onda y con pena, te digo que una mujer no es lo mismo que un hombre. Por ejemplo, mi papá me da muchísima más seguridad y como mi mamá. Y eso que la adoro. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿No juegan? Yo sí, ¿tú a Amy? No estoy de humor. Ve tú, Ceci. ¿Segura? ¿Qué pasó, conejita? Ya te he dicho que no me digas eso. Ok. Es que luego tienes cara de una conejita asustada. Como ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás triste? Gabriel, ¿qué se siente tener papá? Ah, es eso. Mira, conejita. Amy. Es como todo. Hay papás buenos, otros que no son tan buenos. Mi jefe está todo da. Tú lo conoces. Claro, el socio de mi mamá, Mandy. Te lo digo yo. Tus mamás son lo máximo. Ellas te cuidan, te ayudan, te quieren. Y siempre están para ti en todo. Y se respetan entre ellas. Sí, ¿verdad? Sí. Una mamá te da siempre el amor que tiene. Imagínate tener dos mamás. Pero aún así no es lo mismo que un hombre. Claro que no. Ya, 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 ya. ¡Eso te dijo? Sí. Creo que nunca pensé que llegaría el momento en el que Amy quisiera un papá. No te angusties. Es solo una etapa. Igual no hemos sido suficientes para ella. Es normal que tenga dudas. ¿Pasaría algo en la escuela? No lo sé. Pero desde que se subió venía pensativa, callada. No laí ni platicadora de siempre. Me preocupa. Yo pensé que ella aceptaba nuestra situación. Sí, pero el inflexio de los compañeros es fuerte. Y me insistió en eso de tener un hombre en casa. Lo que más me inquieta es lo que dijo sobre sentirse segura. Nunca antes había dicho nada de esto. Yo la veía siempre como tranquila, confiada. Yo pensé que era feliz con nosotras. Yo también. Tal vez sí pensé que iba a pasar, pero no tan pronto. Vamos a hablar con ella. ¿Y si cuando crezca y me enamore de un chavo y me caso con él, me van a dejar de querer? Ven, mi amor. Siéntate, por favor. Ven. Nunca. Ni tu mamá, Betty, ni yo jamás te vamos a dejar de querer. Te enamores de quien te enamores. Eres nuestra bebé amada. Pero ustedes son dos mujeres y se aman. Escúchame bien. Tú eres libre de enamorarte de un hombre o de una mujer. Nuestro amor es incondicional. Y tú tienes la libertad de amar a quien tú quieras. Pero a ustedes les gustan las mujeres. Sí, y eso... Es que tengo compañeras y compañeros, pero ya no sé si me gustan más los hombres. Hija, ¿nosotros hemos tratado de ser para ti mamá y papá a la vez? Eso lo entiendo. Que fertilizaron in vitro un óvulo de mamá a Betty y lo pusieron en mamamandio. Te embarazaste y nací yo. O sea que de alguna manera las dos somos tus mamá biológicas. Y cuando naciste fue el momento más feliz de nuestra vida. O sea que tienes un pedacito de Betty y un pedacito de Mandy. Y yo las adoro y veo cómo se aman, pero yo ya no sé qué siento. Me da cosa enamorarme de un chavo y ustedes se decepcionan en mí. No, nunca. ¿Y por qué tienes esas dudas? Porque tengo compañeros que tienen un papá y una mamá. Otro solamente un papá. Otro solamente una mamá. Soy la única que tiene dos mamás. Y tus dudas son normales, mi amor. Pero no olvides que las tres formamos una familia. Ya has visto que hay toda clase de familias. También algunos tienen solo dos papás. Lo importante es que la familia sea como sea siempre esté unida por el amor. No sé, pero les confieso que a veces me hace falta un papá. Que me defienda y que nos proteja. No somos mujeres indefensas. Sabes que las mujeres también podemos defendernos, ¿verdad? Sí, lo entiendo, pero... A veces me hace falta un hombre en casa. A ver, no estamos solas, mi amor. De alguna forma el doctor Moreno, el socio de tu mamá y su hijo Gabriel siempre nos apoyan. Pero no es lo mismo. Todas esas dudas que tienes son normales. Y también las tienen muchos jóvenes que tienen mamá y papá. Es que no quiero decepcionarlas. Lo importante aquí es el amor que hay en tu familia. Tú no te angusties que cuando llegue el momento de enamorarte, lo vas a hacer de la persona indicada, sea hombre o mujer. Eso mismo me dicen mis mamás. Y como dice el dicho, el amor entiende todos los idiomas. Muchas gracias, don Tomás. Oye, te escuché cantar y tocar la guitarra. Lo haces muy, muy chido. Hago mis pruebas. Oye, ¿por qué no leyes al maestro de música que te dé clases? ¿Al maestro Sergio? Sí, es súper alivianado. De hecho, va a escoger de todos los alumnos a uno para que dé un concierto en la escuela. No sé. ¿Y si no me acepta? ¿Por qué no te aceptaría? Porque tengo dos mamás. Ya ves que hay gente de vida especial. Eso es lo que menos debe importar. Tú inténtalo. La verdad es que sí me gustaría tomar clases y hasta dar un concierto. Pues, pa' luego es tarde. Oye, ¿crees que me puedas volver a tocar esa canción? Bueno, la que estabas tocando ahorita. Sí. Gracias. Está muy cool. Gracias. Con amor podemos entender a la gente Sus miedos y toda su ilusión Si dejas los prejuicios y hacemos sacrificios Podemos siempre hacerlo mejor Abraza el corazón de los tuyos Cuando necesiten tu voz No dejes de creer en sus sueños Y apoyarlos hoy Sin pensar Sin juzgar Buscándolo mejor Y buscar Juntos dos Lo podremos lograr Hela morse Maudí nar gulamia mayday Oh, señorita, me dínar y gulamí a mídye Oh, señorita, me dínar y gulamí a mídye Oh, señorita, me dínar y gulamí a mídye Suna chayna, rupa chayna, choronduli ekamona Vangatukir dura la gai dhe O, juzaradikhevela, modinar gulamina amai dhe O, juzaradikhevela, modinar gulamina amai dhe O, juzaradikhevela, modinar gulamina amai dhe Dehla yo, teri kawur dhari, gaus kudam es bhandari O, juzaradikhevela, modinar gulamina amai dhe 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 Y fronteras, siempre busca sus maneras El amor siempre tiende Los idiomas de la gente Ay, lo siento Estaba la guitarra sola y no me pude contener No, muy bien, no te preocupes La tocas muy bien Gracias ¿Quién te enseñó? Mi mamá Betty Antes de que ella escribiera libros era concertista Y de vez en cuando me enseñó Pues te enseñó muy bien Gracias ¿Y también te enseñó a cantar? No, yo sola Quiero proponerte algo Varios de los alumnos de aquí Toman clases conmigo de guitarra Y pues yo voy a decidir Quién es el mejor alumno Para que dé un concierto en la escuela Y así ganarse una beca Para estudiar en una academia de música ¿Quieres intentarlo? ¿En serio? Claro que sí ¿Sí? ¿Cuándo serían las clases? Pues son particulares Te abro un espacio y... Y las tomas Lo tendría que consultar con mis mamás Sí sabe que tengo dos mamás, ¿verdad? ¿Y yo tengo dos papás? ¿En serio? Sí, en serio Te lo juro Son para mis 15 años No falten Yo quería inviarlas por internet Pero... Mi mamá me dijo que era más correcto Dalas así Muchas gracias ¿La de Amy? Y nuestras mamás No nos dejan juntarnos con ella ¿Por qué no? Pues porque tiene dos mamás Y mi papá Dicen que eso no es normal y... Pues aquí en la escuela le hablamos Pero... Invítala a nuestras casas Está prohibido ¿Pues saben algo? Ella vale mucho más que ustedes Y si Amy No es buena Para ir a tu fiesta Tampoco yo Gracias ¿Sabes qué es lo que más deseo? Que publique en tu libro Sí Pero también deseo que con el tiempo Amy encuentre a alguien quien La ame como tú me amas Sea hombre o mujer Pidamos que tu deseo se cumpla Yo también pido Que llegue a su vida Alguien como tú Hombre o mujer No me importa Permítame ¿Arturo? ¿Ahora? Ok Voy para allá Debo ir al hospital Surgió una emergencia Ok Vete con cuidado mi amor Te amo Otra vez tu papá No cena con nosotros Hijo Está en el hospital Con su sucia Mami ¿No irás a tener celos de Mandy? ¿Qué? ¿De esa lesbiana? Por supuesto que no Pero lo que sí me molesta Es que paso más tiempo Con ella que conmigo Hijo Mami Papá llamó y dijo Que tenía una emergencia Y ella es su socia Una mujer muy inteligente Y una súper cirujana Del corazón Bueno, mira Sí reconozco Que la señora Tiene talento Solo que me duele No tener la capacidad Para que tu papá Platique más conmigo Hijo Mami Con todo mi amor Te pido que no vuelvas a hacer burla Ni de Amy Ni de sus mamás ¿Qué? ¿Y ahora dónde vas? Wendy, ¿qué pasa? Amy Está confundida Tiene demasiadas dudas Bueno, es Es la etapa de la adolescencia Precisamente eso La etapa de adolecer Pero no te preocupes Que todo va a pasar Eso espero Ustedes dos han hecho Un gran trabajo Como madres No dudes Del gran trabajo Que han hecho De la educación Que le han dado ¿Ok? Pues esas posiciones Ya te las sabes muy bien ¿Qué te parece Si mejor vamos a tocar Una pieza musical? Va ¿Sabes cuál es mi sueño? Tocar y componer Muy bien A lo mejor Y te ganas la beca Y nos vas a sorprender A todos en el concierto Eso espero Pero por el momento ¿Sabes qué? ¿Por qué no tocamos La canción que tú compusiste? Va Con amor Podemos entender A la gente Sus miedos Y toda su ilusión Si dejas los prejuicios Y hacemos sacrificios Podemos siempre hacer Lo mejor Abraza el corazón De los tuyos Cuando necesiten Tu voz No dejes de creer En sus sueños Y apoyar La única tiene muchos amigos Y amigas Pues claro Va a ser su fiesta de 15 ¿Te cae? Me invitó casi a todo el salón ¿A ustedes también? Sí, pero no aceptamos ¿Por qué no? Pues no te invitó a ti Hubieran aceptado Nada, no está bien Que se hagan bolas Con mis broncas Somos amigos Y lo que te hacen a ti También nos lo hacen a nosotros ¿Sí o no, Lucita? Pues claro que sí Seguro porque tengo dos mamás Y dicen que eso no lo aceptan sus mamás O sea, como dice la canción No soy de aquí Ni soy de allá Hija ¿No digas eso? ¿No lo ven? En la escuela soy diferente a mis compañeros En mi casa soy distinta a ustedes ¿De dónde soy? ¿Qué soy? ¿Homosexual como ustedes? ¿Hetro como los de la escuela? Hija, cálmate No puedo, mamá Tengo esta sensación de no saber qué soy Es como si anduviera a oscuras Y don Tomás dice que el amor entiende todos los idiomas Pero... Y si nunca entiende el mío ¿Nunca voy a saber quién soy en realidad? Eres tú Una muchachita talentosa y sensible A nuestro bebé amado Ustedes tienen muy claro que les gustan las mujeres ¿Siempre fue así? Sí Sí Pues yo no sé Una parte de mí quiere imitar a sus tereas Porque las ve como se quieren y se aman Otra... Como ya les dije antes Quiere tener una familia tradicional Un papá Una mamá Solamente quiero pertenecer Mi amor ¿Te gustaría que una de las dos se fuera y la otra se casara con un hombre? No No Solo quiero tener claros mis sentimientos En buena onda quiero pertenecer Ser como los de la escuela O ser como ustedes Y las dos... Bueno, las tres sabemos Que soy distinta a los demás Incluso a ustedes Mi amor Sabes que nosotros queremos solo lo mejor para ti, ¿verdad? Sí Pero... Ustedes lo saben No pertenezco a ningún lado Y aparte ningún muchacho se fije en mí porque piensan que soy homosexual Estoy muy confundida en todo esto Porque aparte las de ustedes, las de irmitar a ustedes Pero ya después veo a Gabriel Que creo que me gusta y me confunde más Estoy perdida A ver, mi amor Tú eres increíble Talentosísima No te martirices con esas ideas Y queremos que escojas libremente lo que tú quieras hacer, mi amor Sí, no sé, pero está muy complicado mientras estoy en esta situación Y así suena el dicho Con la sonora Santanera Irónica es la vida que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar los años Los refranes de mi abuelo Me enseñaron que no hay que ir de prisa Amor sin interés Es el que yo tenía por ti Y tu interés le ganó al sentimiento Pero hoy que no te tengo Ya me siento más tranquilo Y de amarte ya hasta me arrepiento Brillaste por tu ausencia Aunque nunca fuiste oro En mi vida fuiste un trago amargo Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Como dice el dicho No hay mal que dure cien años Mucho mejor estar solo Que mal acompañado Y como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace dulcido Nunca su rama endereza Como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Como dice el dicho Solo quiero darte esto Lo fui haciendo desde que me casé Y cuando naciste tú Son recuerdos que atesoro Mamá, por favor ¿En qué me va a ayudar esto? No lo sé Pero al menos para que te des cuenta En la familia En la que estás creciendo Y ojalá que con la pareja Que escojas Seas tan feliz Como nosotros lo hemos sido ¿Sí? Siempre fui con Moisés A la escuela Ellas siempre me quisieron Les debo todo Mamás Mamás Mamás, perdón Perdón, las quiero muchísimo Son lo más bello que el amor pudo darme Mi amor Te amamos Con todas nuestras fuerzas Ven Así es ¿Cómo me vas a dudar Que te amamos muchísimo? Yo las quiero con todo mi corazón Yo quiero ser igual De inteligentes que ustedes No, de ninguna manera Tienes que ser como nosotras No trates de ser igual Que tus mamás Y tampoco trates De ser como tus compañeros Tal vez no lo has pensado Pero cada ser humano Es distinto Único Y tú eres única Solo tienes que ser tú misma Sin imitar a nadie A ti Creo que ya estoy entendiendo Todo más claro Adiós Adiós